A todas, a todos, buenas tardes. Profundamente conmovido por este gesto, estas palabras, este pensamiento entrañable y amoroso de Walter, de la Universidad, por recordar un proyecto de educación ambiental que tuve un origen enriquecido por múltiples afluentes, nacido en tiempos inhospitalarios. Allá por la década de los noventas. Si bien uno particularmente traía una actividad en el campo docente y la cierta militancia ambiental, de pensarlo ambiental, como primera medida en oposición a la construcción del Paraná Medio, y desde nuestra cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, por la década de los 83 y en adelante, que se llamaba Espacio y Sociedad, y que empezamos a trabajar un enfoque del espacio y del territorio que no es el habitual y que no está en los manuales. Todo el mundo habla de espacio, los arquitectos, los geógrafos, los sociólogos, los educadores, hablan de que el sujeto es una construcción de una interacción de categoría, tiempo y espacio. En la modernidad no hay filósofos que hayan pensado en el espacio. Por lo tanto, el espacio es una categoría ficticia, oculta, sepultada, muerta. ¿Y de qué habla? ¿Por qué no habló la modernidad de espacio? Porque el espacio de la modernidad, y que está al interior de las universidades, en lo cotidiano, en la escuela, en los informes de magisterios académicos, es el mercado. ¿Para qué van a dar espacio? Solamente acá, un gran pensador argentino, Rodolfo Cush, que habla del suelo, del arreglamiento, y entonces es despreciado, externalizado, ignorado. Y este proceso de la educación ambiental, que nací allá por los 90, tiene un rostro visible, entrañable, que lo empujó con decisión política y con delicadeza humana, y que fue Marta Maffaele. Fue los tiempos en que la CETEA, un sindicato de educadores, aquí en la República Argentina, se enfrentó al neoliberalismo, con la carpa blanca, frente al Congreso de la Nación, y lo derrotó. Y en Guayaquil, hacia fines del año 98, en una reunión de movimientos sociales latinoamericanos, en la universidad que acababa de inaugurar la CONAE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, se proclamó a la carpa blanca como un movimiento social estratégico de América Latina para construir un proyecto emancipatorio que tuviera por afuera de las garras del eurocentrismo, del imperialismo. Ahí, en ese magma propiciatorio, quisiera entrar al documento que no le dio a eso. En ese magma propiciatorio nació el pensamiento ambiental latinoamericano y la posibilidad de construir, de constituir un posgrado de educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Y ahí, en la carpa blanca, mientras alivinábamos, muchas veces nos visitaba Ernesto Sábato, Pérez Esquivel, empezamos a entretejar esta idea de confrontar con el sistema desde la educación, pero de una educación emancipatoria, cuestionadora y que tuviera sus raíces no en la educación del iluminismo moderno que ha influido en los sistemas educativos durante el siglo XIX y XX, y que no tienen absolutamente nada que ver con las relaciones emancipatorias. Y fueron dos confluencias vigorosas y enriquecedoras se tendrían que enfrentaban bajo el liderazgo de Marta Maffei al neoliberalismo que quería liderar el sistema educativo argentino, asimilado a la propuesta del totalitarismo chileno, neoliberalismo encarnado por Milton Friedman, pero que nada más que es un discípulo del IJ, él es un discípulo putativo del creador del neoliberalismo, cuyo primer libro von Hayek, escrito en 1943 caminos de servidumbre y el segundo sobre la libertad en 1959 y ahí construye la ideología del neoliberalismo que encuentra su argamasa en una reunión de empresarios políticos, académicos, medios de comunicación en un lugar de Suiza llamada Mahón Pelerín y ahí se decide la estrategia de contar los medios de comunicación de comprar las universidades de comprar un Harvard para enseñar economía neoliberal y la economía neoliberal no entiende nada, no sabe de nada, son burros bien, dice Cavallo fue a a Harvard perdóname lo que voy a decir y a mí que carajo y mierda me importa que fue ella a Harvard si ahí se enseñan lo que ya Marx decía Marx redactó cinco veces el Capital y el mes pasado fue el 150 aniversario de la quinta redacción del Capital que salió por primera vez el Capital Financiero es una ficción no existe es un fetiche el neoliberalismo es un fetiche porque hoy hablamos de las palabras y vamos a hablar de las palabras Juan perdóname que me estén en algún instante vamos a hablar de las palabras las palabras sufren de cansancio las palabras se cansan ¿saben ustedes que las palabras se enferman? ¿saben que se debilitan y padecen debilidad? las palabras yo trabajo en la maestría de comunicación estratégica en la Universidad Nacional de Rosario en Ciencias Políticas las palabras en vez de ser flechas de comunicación y pájaros de pensamiento son piedras opacas pesadas sin sentido no dicen nada eso lo escribió Cortázar y eso es el neoliberalismo yo quiero saber qué quiere decir neoliberalismo hablaros del desarrollo qué quiere decir desarrollo que antes se llamaba progreso vivimos vivimos una etapa que está escasa de alteridades de otras edades ocultas de otras edades y están vivimos una época en que se ha perdido el sentido del lugar natal porque el lugar natal donde uno establece raíces se enraíce y puede ser ha sido convertida por el neoliberalismo en mera mercantilización del suelo como una superficie vidriosa donde uno no se enraíza simplemente se resbala eso es y esta referencia que hace el creador de la filosofía ambiental latinoamericana Ángel Maya que es una metáfora ahí está cuando se cae es y simboliza el mito y la tragedia de la historia cultural de occidente la inmodernidad que nació el 12 de octubre de 1492 cuando llegaron acá nació el capitalismo la modernidad el colonialismo y la devastación de la naturaleza y el aniquilamiento de la cultura esto es educación ambiental esto es educación ambiental voy a decir una cosa ¿usted fue a la escuela secundaria señora? si señor ¿estudió historia? muy poco bueno pero algo se acuerda puede ser tanto de los periodos históricos se acordará de la edad antigua de la edad media de la edad moderna ¿se acuerda? bomba reciente ¿te acordás? si me acuerdo amigo ¿quién era de Alemania? ¿tú te acuerdas de eso? de haber aprendido lo que no sé si lo que nos enseñaron era verdad no les voy a decir que es mentira la edad media no existió no existió salvo salvo en un pedacito del mundo supóngase Europa Asia África y acá está América América está mal en el mapa América no tiene que estar acá cambiar los que somos educadores ambientales América está acá acá entonces existió en ese momento de la edad media siglos 500 600 700 800 900 1000 ya a partir del 700 los musulmanes mundo árabe iba de fe en el atlántico en 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 África hasta Filipinas y era un mundo urbano y mercantil queda media y acá cuando todavía inclusive desde corrientes marxistas se dice que en América después de la conquista hubo edad media no señor eso ya viene un gran científico medidor argentino se llama Sergio Bagú en 1949 en el congreso de filosofía acá en Buenos Aires dijo que acá no hubo el capitalismo nació acá en América cuando se robaron en la primera mitad del siglo 16 20.000 toneladas de plata que fueron a parar allá toneladas de Potosí y de Zacatecas saben lo que dijo Fray Domingo de Santo Tomás en Cochabamba 1450 a cuatro años que para terminar de perder al mundo se descubrió una boca del infierno por donde penetran miles de hombres que son inmolados al nuevo dios de los españoles y europeos que es la plata y ese pozo del infierno es una mina que se llama Potosí Potosí este escrito está allá en Sevilla es cuestión de ir a verlo para desempolvar las mentiras y eso sabe quien también lo dijo del fetiche Carlos Carlos la misma palabra y no se conocía y no se conocía bueno empezamos a hablar del ambiente desde 1972 por la cumbre de Tocolmo que como todas las cumbres sobre la cuestión ambiental es una verborraje así sentida hablan de desarrollo sustentable sostenible no quiere decir nada sabe seguir explotando la tierra de modo infinito en un mundo que es finito el club de Roma que habla por primera vez de los límites del crecimiento y que no aparecía en la ciencia también lo habla ese es el río Paraná frente a donde yo vivo en Villa Constitución cerca de Rosario ahí tiene 10 kilómetros de ancho enfrente lo que ven allá enfrente es ya entre ríos la provincia devastada de su bosque nativo sembrada de soja transgénica inundada de glifosato entre otros por el Echeveres que hoy es ministro de agricultura un ladronzuelo de terreno de una escuela rural en la provincia de este río el río está crecido porque tendría que estar acá a la costa del río está crecido los ríos crecen tienen una época decreciente y una época de bajante el rín por ejemplo pues al menos de que crece otra que baja el lanubio el yancequeán el río que se le ocurra cuando está bajando se llama estiaje tiene poco caudal este es el mes de julio históricamente el río paraná en julio junio julio agosto tiene que tener su mínimo caudal después a partir de noviembre crece y en marzo tiene su máximo caudal entonces decían los periodistas la prefectura naval argentina que no sé para qué carajo está salvo para que uno sabe que está que el río estaba en rosario 320 san nicolás 325 en paraná 244 la matematización de la naturaleza a la que le quitaron la vida y la cosificaron entre otros por un señor llamado galileo 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 ha sido una mala persona fíjese lo que se le puede ocurrir a un niño que la naturaleza se expresa con lenguaje matemático lo toma el capitalismo lo toma Adam Smith que no es economista sino que crea la economía porque él era un ético después lo toma Bacon y construye matemáticamente cuantificadoramente la economía es meramente crematística cuantitativa la economía eso dijo galileo pero además el Bacon dijo la naturaleza es una puta el padre fundador del liberalismo la naturaleza es una puta hay que vulnerarla hay que penetrarla para rendir beneficios hay que torturarla para que diga los secretos que tiene se parece a Torquemada cuando Torquemada decía no es justo que podamos torturar por hereje a alguien que no quiere a la doctrina cristiana a un indio que no se quiere convertir gracias justificaba la tortura fíjense el concepto de tortura acompaña a la modernidad pero no me quiero entonces acá hay una pregunta que hoy se habló de filosofía hablamos de filosofía acá podemos decir que una pregunta de tipo hídrica ¿por qué está alto o tiene que estar bajo? no acá hay una pregunta filosófica ¿por qué el río Paraná cuando debe estar bajo alcanzó su máximo caudal? y esa es una pregunta filosófica porque la filosofía ¿de qué carajo se ocupa? de hablar de los filósofos yo voy a hablar de Platón mala persona con la que empieza la lógica de la separatividad por la cual comienza a separarse la naturaleza del ser de Aristóteles otro tipo que vivía Rayano porque pensaba que todo estaba regido por el motor móvil acá y acá no tenía nada que ver por descart que separa al sujeto del objeto erige a la razón como elemento supremo para que dictamine la verdad de lo que es o lo que no es ¿qué les pasa a estos locos que todos los separan y que después viene Khan que después viene Khan y que separa al mundo al mundo lo separa en tres continentes el continente de las ciencias naturales Walter el continente de las ciencias sociales mi amiga y el continente del arte ¿dónde está el hombre? ¿en cuál de los tres continentes está? según Immanuel Khan una fusión de los tres otra pregunta otra respuesta a ver en ninguno de los tres para Immanuel Khan el hombre está allá arriba en el reino de la libertad donde dialoga con la trascendencia y la política y se conecta con el acá sobre todo con el ámbito de las ciencias naturales a través de la columna del individualismo y de la propiedad privada y ahí está la masa y la argamasa con la que se constituyen los sistemas jurídicos de occidente vigente hasta hoy que están en la constitución argentina y que son fundamentalmente antiambientalistas Immanuel Khan y todo el constitucionalismo y la legislación vigente son efectores de la crisis ambiental nosotros lo dijimos cuando nos reunimos en Bogotá en 2002 y acordamos este documento que se llama manifiesto por la vida un grupo de latinoamericanos también representantes de pueblos originales y decimos en el primer punto la crisis ambiental es una crisis de civilización ya para no andar perrándole es una crisis civilizatoria no es una crisis ecológica que lo es una crisis económica que lo es una crisis social que lo es una crisis científica que lo es una crisis no, no es civilizatoria de qué civilización de qué etapa civilizatoria de la paleolítica de la neolítica no de la moderna cuya racionalidad instrumental capitalista tiene como objetivo la cosificación del ser y de la naturaleza para maximizar ganancia y simplemente para concentrar la riqueza a costa de la destrucción de la naturaleza y el aniquilamiento de la diversidad cultural entonces la filosofía si no habla de los filósofos yo puedo hablar de Heidegger puedo relatar a Hemos leído por supuesto a Immanuel Khan pero eso no es la filosofía hablar de libros de filosofía es una propedeutica que yo le conseje a ella que lea un libro de de que se yo de Adam Smith como ético filósofo es una propedeutica pero entonces de qué se ocupa la filosofía de qué se ocupa la filosofía saben de qué se ocupa la filosofía saben de qué de la realidad de la realidad aquí y ahora y nosotros como educadores ambientales y del pensamiento ambiental latinoamericano hablamos de la realidad desde un lugar desde un locus de enunciación yo hablo desde un lugar diría Gramsci hablo desde el bloque social de los oprimidos de los humillados de los devastados hablo desde latinoamérica desde ese lugar construyo la filosofía no desde el pensamiento eurocéntrico fíjense Hegel todos oyeron hablar de Hegel mi amigo alemán seguramente oyó hablar de Hegel bueno pasame esto dice esto colmo pero no los recursos de la tierra recurso es un concepto que es incorrecto este la tierra no tiene recursos tiene bienes tiene procesos que se han construido es integrar la labor de la educación en cuestiones ambientales después pongo esto que es importante la cuestión de la educación cinco años después de Estocolmo en el 77 fue la primera reunión cumbre mundial sobre educación ambiental hace hoy 40 años ahora vamos a ver que dijo se hizo en Tbilisi que dijo Tbilisi y que pasó hoy sigan nosotros vamos a hablar desde este lugar Miracocha mire yo creo porque América Latina América está acá porque América hace 50.000 años la última relaciación estaba conectada aquí en el norte y todos los pueblos siberianos de Mongolia y de la costa pacífica de China todos entraron acá y se desparramaron hasta tierra del fuego también año más tarde hubo una penetración en América de pueblos que venían de Nueva Zelanda pasando por las islas y sobre todo desde Pascua de la isla de Pascua en el mes de agosto y de septiembre como las corrientes eran favorables llegaron acá y ahí y ahí vinieron los Mapuche ahí estaban los Mapuche hay un concepto que se llama Toki 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 es el emblema que se le da al Mapuche cuando es jefe también se le da en Nueva Zelanda se le llama Toki igual se llama Toki ustedes vieron el el sol azteca que está Huistilo Postre en el medio recuerda que Huistilo Postre está así ¿saben qué es esto? este es un saludo fraterno amoroso de los pueblos indonesios de los Mapuche y llegó hasta México hasta Huistilo Postre todos estos pueblos que entran tenían una cosmovisión una filosofía todos por eso ya sean los de las altas culturas andinas o los pueblos más paleotilitizados de la costa que encontraron primero los europeos todos profesan una cosmovisión integrada interrelacionada donde donde la concepción clásica era padre madre tierra sol hermano hermana una comprensión impensada para los europeos eurocéntricos donde su concepción es el individualismo y la propiedad privada y el sentido fundamental de organización era lo comunitario todo era común porque están los mapuches peleando por la tierra común de donde viene eso eso viene desde hace 50 mil años años cuando Yeshua Ben Yosef andaba allá peleando contra el imperio romano y contra los sacerdotes del templo contra la religión de estos sacerdotes del templo la Patagonia ya estaba poblada cuando los griegos ni siquiera habían llegado los saqueos a Grecia la Patagonia estaba poblada ¿saben quién es Ben Yeshua Ben Yosef? ¿eh? Jesús Jesús se llama Yeshua Ben Joseph ese es su nombre después le puse Jesús y él se peleó con el imperio y se peleó con el los sacerdotes dice está cuando encuentran al asaltado que queda tirado en el suelo ¿se acuerdan? hay los que van a la iglesia todos lo deben saber que pasa primero pero primero ¿quién pasa? no, no primero pasa el sacerdote el templo la religión lo mira y sigue derechito después pasa el levítico el rico lo mira y sigue derechito y después pasa el samaritano el pobre y lo recoge y ¿sabe quien dijo como él que una crítica a la religión es una crítica para comprender la realidad? Marx una crítica a la teología es una crítica para comprender la política Yeshua Ben Joseph era comunista o Carlos María Julio que era judío pero esto colmo nosotros decimos esto que la crisis ambiental es una crisis de civilización es esto es la crisis de un modelo económico tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza y que ha negado a las culturas alternas a lo diferente y quien y quien desde el fondo filosófico es Hegel Hegel sostenía lo dice en su filosofía tratado de filosofía que la historia fíjense lo que dice Hegel porque tiene que ver para sacarnos de encima las lacras que nos impiden pensar el pensamiento para liberarnos del pensamiento que nos domina y que no nos deja ver la destrucción de la naturaleza la destrucción del hombre y la catástrofe ambiental y humana que se avecina Hegel decía la historia se desarrolla de oriente a occidente viene de China mi amigo Hegel es Friedrich Hegel facultado de filosofía allá en Berlín fundada por los Jumbo pasa a la India pasa a Mesopotamia llega a los griegos pasa por los latinos y finalmente se asienta definitivamente en el mundo germánico el espíritu absoluto y aquí se llega al fin de la historia porque este es el lugar definitivo del espíritu absoluto después de esto todo igual acá reside el poder y la verdad y lo demás rextlos ¿qué quiere decir en alemán rextlos? quiere decir sin poder los demás no tienen poder todo el poder es nuestro ahora yo digo esto pero Hegel mintió Hegel Macaneo porque primero la civilización nació en Egipto Sumeria Ur Caldea todos Evitas después pasa a la India Moel Jodaro después recién pasa el Yancequian no es como dice espacialmente Hegel de oriente a occidente va de occidente a oriente y así se puebla América y América es el extremo oriente de oriente hay que cambiar los mapas hay que cambiar los mapas no es un menos porque también es una liberación espacial este es un lugar un cuadro que me interesa mucho verlo es de un pintor que se llama Paul Klee fíjense las ventanas se ven los cielos las nubes la transparencia pero está entornada y por qué no está los cielos se ve negro porque Paul Klee nos convoca no a mirar la ilusión de la apariencia sino a internarnos en la profundidad de la oscuridad para ver qué hay detrás de ella y eso es lo que tenemos que hacer hoy frente a la invasión del pensamiento neoliberal penetrando y detrás Becker Samuel Becker decía que a las palabras al lenguaje había que oradarlo hacerle un agujero para ver qué hay detrás del lenguaje qué nos quieren decir con neoliberalismo qué nos quieren decir con modernización qué nos quieren decir con todas estas cuestiones es de Paul Klee es una convocatoria a caminar por los cadinos que no están iluminados sino que están oscurecidos para alumbrarlos con la luz del pensamiento ambiental latinoamericano que aquí planteábamos y lo decíamos de esa manera y esa y esa concepción filosófica de que la crisis ambiental es una crisis migratoria construye un saber un saber que tiene una ética que es la ética de la sustentabilidad que es la ética de la diversidad este concepto de diversidad lo nombro y lo nombramos porque para la ciencia occidental para la ciencia occidental para Scott para Newton y miren lo que voy a decir y para el propio Einstein que nos lega la teoría de la relatividad pero cuando tiene que avanzar sobre la relatividad dice no, yo me quedo acá y creo que el universo que plantea Newton absoluto espacio tiempo absoluto es reversible después viene la teoría de la incertidumbre el teorema de Geren y finalmente vemos que el mundo es irreversible que tiene historia que tiene un pasado y va hacia un futuro que está exignado por la ley de la entropía una ley de la entropía que nosotros de la termodinámica que tenemos que usar en educación y que tenemos que usar en ciencia de la educación y que tenemos que usar en economía y la ética pero ir a los cimientos profundos de la ética para construir otro saber otro saber que no sea el saber científico tecnológico influenciado por el iluminismo del siglo XVIII y por toda la ciencia primero la física y la economía del siglo XX fíjense esta foto tomada también ahí el río Panamá ya no tiene más de 10 kilómetros de ancho han aparecido unos bancales aparecen arroyeros de 40 metros ahí hay una draga que está haciendo profundizando el canal ¿lo ven? antes estaban buques de 20.000 toneladas ahora están buques de 60.000 toneladas que se llevan la soja la tierra el agua y la vida de los argentinos pero para no hacer para para minimizar costos y maximizar ganancias vean en la punta que ellas tiran los sedimentos acostados entonces toda la obra de tecnología que significaría hacer este el embutido para llevar con hombres y tecnología los sedimentos a la costa lo dejan al costado y el río que antes era de 10 kilómetros hoy son barrios a los suelos de decenas de metros y tiene que ver esto y tiene que ver porque uno se ha creado con una constancia en un contexto que tenía 10 kilómetros de ancho y construyó una casopertividad a mí el capitalismo neoliberal con esta manía de maximizar la ganancia y minimizar los costos me robó la subjetividad me destruyó la subjetividad este es Lindanguao un filósofo un pensador chino que sostiene que hay un libro de él que va a ser no ha llegado acá pero que va a llegar acá que se llama la metáfora del desarrollo sustentable y que sostiene que el desarrollo sustentable es absolutamente inviable absolutamente inviable inclusive aún en un sistema totalitario por lo tanto eso no va esto es un pensamiento de los pueblos originales este es un aporte que hace que hace desde un latinoamericano para construir el pensamiento latinoamericano que es María Tegui esto lo dijo ya hacia el fin del siglo XIX otro de lo que hace el aporte para el pensamiento latinoamericano que es José Martí y esto fíjense lo escribió en 1828 quien fuera el maestro de Simón Bolívar se llamaba Simón Rodríguez ya la elite criolla que habían tomado el poder se entregaban a las alianzas con Gran Bretaña pobre San Martín pobre Bolívar pobre Puro Hidalgo que habían salido trancionados por los Revolables y compañía y se entregaban a las alianzas y a los créditos y a las deudas con el exterior y si tenemos todo acá la diversidad la riqueza las culturas la diversidad de comer la diversidad de tener pueblos diferentes con esta diversidad debemos construir si no lo hacemos con ella erramos y erramos y erramos y erramos y este es el concepto evidentemente latinoamericano nosotros no hablamos de ecología porque decir que la ecología está mal que la ecología tiene problemas es como decir que la geografía tiene un dolor de panza o que a la matemática le duele una teridad la ecología es una ciencia la ecología es una ciencia pero si construimos desde América Latina este concepto clave que es el concepto de ambiente y el ambiente que es lo que quedó afuera de toda la ciencia aún hasta hoy del homocentrismo occidental que quedó afuera la diversidad la incertidumbre el hombre la naturaleza todos quedaron afuera y hay que retornar a los desterrados para construir el pensamiento ambiental latinoamericano no lo hacemos con los que están porque lo dicho ya está sabido y de lo sabido no queremos saber ya más absolutamente nada entonces el concepto de ambiente es esta posición de un sabido ambiental que problematiza todos los paradigmas el positivista el neopositivista nosotros tenemos que producir lo que sería una instrucción ontológica heidegariana una deconstrucción discursiva derrideana y una reconstrucción filosófica jabermaciana pero desde los humillados desde el pueblo desde los oprimidos no desde el eurocentrismo fíjense nosotros hemos voy terminando para no cansarme aplicar un pensamiento crítico y hemos sostenido como pensamiento crítico para pensar lo diferente entre otras cosas yo lo he enseñado como me he enseñado en una época de mi vida cuando hablaba de Marx la organización de la sociedad a través de superestructura e infraestructura la superestructura cultural y política y la infraestructura económica y sobre todo con Althusser que es de donde ahí lo estudiamos y Marta Hanecker Marta Hanecker la chilena socióloga con pinche de Althusser hasta que un buen día me dejó enterar que eran mentiras mas nunca planteó superestructura e infraestructura ese fue un invento de Althusser que al final de su vida en su autobiografía dijo que no había leído el capital y su obra mayor se llama ¿Cómo aprender a leer el capital? un día nos contamos con Marta Hanecker mentirosa porque son mentirosos como Macri como Macron como la Alemana como el Trump ¿Para qué vamos a hablar de Brasil? este es Goya Goya las obras negras de Goya miren con las obras negras de Goya estos dos peleadores estos dos que se están tumbando en estas arenas movedizas a medida que gastan su energía se van peleando dando se van enterrando se van enterrando enterrando hasta que hundidos mueran ¿Saben cómo lo explicamos a esto? esta es la ley de la entropía gastamos energía nos quedamos sin ella y no morimos el modelo económico hegemónico dominante del neoliberalismo capitalista depredador gasta las energías del mundo y se va a morir esto es un suicidio colectivo hoy hablábamos de Japón ahí tenemos la ciudad mayor del mundo la concentración Tokio Kioto 33 millones de habitantes todos los días ensan volúmenes comunales de energía para que puedan vivir y generan volúmenes comunales de basura que la deposita en la otra parte esto rompe lo que se llama en geología el equilibrio isostático ese movimiento del terremoto que produjo después el maremoto de Hiroshima de Fukushima está producido por eso una concentración de 100 millones de habitantes ahí en una zona de placas ha producido eso ahora el conocimiento dominante que depreda produce calentamiento global produce efecto invernadero y produce cambios geomorfológicos somos 7.300 millones de habitantes de los cuales 5.300 vivimos en ciudades de Tokio capital hasta un pueblucho cercano acá que puede ser Funes perdón estoy hablando creo que estaba en Rosario perdón es que Rosario es bella es la más bella ciudad de la república hasta un pueblito de 400 habitantes todos ellos ocupan el 3% de la superficie de la tierra a ver ¿me entendieron? somos 7.200 5.000 y pico vivimos en ciudades por eso el problema hoy el problema urbano es clave ocupamos el 3% de la superficie diría diría un paisano de la pampa gringa de Pedroni que hoy está arrasada por el latifundio genético de la soja transgerizada estamos abontonados como bosta de cojujos y acá con esto vamos a terminar 5 años después de 5 años después de Estocolmo después de unas cuantas reuniones que se hacen en distintas partes del mundo en Moscú en Belgrado acá mismo en América en varios lugares entre ellos en Cocoyoc en México se llega a Tbilisi y ahí durante unos 10 días debaten sobre la problemática de la educación y el ambiente la contaminación todavía hablamos de ecología no hablábamos de ambiente pero ya en América Latina había habido un proceso de fuerte debate de discusión en ámbitos diversos sobre la cuestión ambiental fundamentalmente en México y también en Colombia y por supuesto en Brasil también aún no era intenso el debate en la República de Argentina finalmente Tbilisi Tbilisi de todo el documento muy grande que hay establece dos principios fundamentales para reformular la educación y desde los cuales podamos atender el conflicto ambiental y superarlo para que este no siga siendo el proceso de devastación que estaba haciendo porque hablar de la crisis ambiental es hablar de los paisajes del desarrollo entendiendo entendiendo el desarrollo como un concepto economicista matematizante cosificador que se mueve solamente en datos y que produce desilusión disolución devastación y desolación esos son los productos del neoliberalismo y del desarrollo del neoliberalismo y Tbilisi para la educación y para que nosotros podamos construir la educación ambiental propone primero una nueva ética ahí nos paramos una nueva ética ¿por qué dice una nueva ética? ¿por qué dice la nueva ética? porque ya había una ética que es la que no sirve había una ética que es una ética mercantilizada una ética economicista que sostenía la explotación capitalista y cuál es esta ética que sostenía la explotación capitalista y destruía el ambiente y aliquilaba la diversidad cultural la ética candiana por lo tanto al sostener ya con esa sola frase destruya Kahn destruye toda la organización jurídica fundada en el individualismo y la propiedad privada y el constitucionalismo y todos los derechos individuales para orientar los valores hacia lo comunitario lo que piensan lo que piensan desde hace 50.000 años los pueblos que habitan en América desde los Mapuche hasta los Mar del Norte los Tupi Guaraní a los culturales le ocurre Marx nunca habla en su obra de colectivismo siempre habla de comunidad fíjense usted siempre habla de comunidad nunca habla de colectivismo y luego dice una nueva concepción del mundo como un sistema complejo está destruyendo toda la organización del pensamiento occidental desde lo griego en adelante que simplificaron y redujeron todo absolutamente todo de manera lineal causa efecto a través de la lógica de la separatividad Parménides dice el ser es y el no ser no es me escucharon si está bien el ser es el no ser no es dice Popper pero este es un imbécil es una tautología como como no vamos a dar cuenta que el ser es y el no ser no es no Popper Popper es el filósofo de von Hayek porque la filosofía del neoliberalismo es la filosofía de Popper cuando habla de las sociedades abiertas y cuando no cree en la democracia y cuando con von Hayek sostiene que el sistema democrático debe estar organizado es decir ellos tenían así lo dice von Hayek un odio a la política y sostiene que la organización política no debe ser más parlamentaria sino que debe haber organismos integrados por los exitosos esto lo dice von Hayek en Montpelerin con este bendito Popper por no decirle otra cosa gran filósofo que ha entrado mucho en las universidades argentinas y con los cuales uno hemos discutido hasta no saben cuando en la universidad de Rosario por no decirle algunas otras cosas como les voy a decir otra cosa que ha organizado pelea este de Marx les dije lo que dije y ustedes escucharon hablar del materialismo dialéctico si como un enfoque filosófico de Marx se dice sobre la materia saca esa de Maca Marx nunca planteó el materialismo dialéctico porque decían ese fue el estalinismo cuando escribe toda la gacetilla que después todos los marxistas repiten como el Ave María Dios te sabe María y no sabemos que carajo que estamos diciendo pero Dios te sabe María y todo lo que entonces mar es esto para ver entonces plantea diciendo que que es primero la materia o el sujeto eso lo dice Bujarín que es el que escribe el recetario masita leninista que era como un catecismo repetido sujeto pero la materia fue el sujeto Marx dice no primero es el sujeto de trabajo que transforma a la materia en materia de trabajo si no está el sujeto la materia queda como una cosa incomprensible como una isla coralífera allá en Oceanía borren del mapa materialismo dialéctico borrenlo y vamos terminando porque Walter miren que lindo miren que bello y acá ya vamos terminando quiero mostrar y quiero mostrarle a este que para mi es ahí no salió porque no salió termino con esto este señor cuya obra va a aparecer acá este señor sobre todo esto es para los urbanos nosotros trabajamos mucho esto a él en la facultad de ciencia política en espacio y sociedad este se llama Jean Batista Piranesi algunos dicen que la modernidad se inicia con el renacimiento ¿se acuerda? si no no que el renacimiento aparece en Florencia en florentino en italiano ¿se acuerdan eso? no que un gran estratega hasta de la invención del renacimiento italiano ahí en Florencia fue Leonardo Da Vinci están todos los dibujitos de él todo eso no un ladrón un ladrón es copia de unos manuales que el príncipe Eusebio compró de cinco manuales de cinco manuales chino de hacía cinco siglos atrás y él lo copió y lo dio como es entonces decimos ay este hombre pensaba en los aviones pensaba en los submarinos no copia Leonardo Da Vinci ladri ladri pero este sí es Jean Batista Piranesi en pleno apogeo de la estética del renacimiento del punto aureo de la organización perfecta del espacio Jean Batista Piranesi que era un veneziano que estaba con el embajador de Venecia ante el Vaticano se dedicaba a recorrer Roma que estaba toda destruida salvo la parte más cerca del Vaticano y el centro Roma que había llegado a tener un millón de habitantes era una ciudad espantosa lleno de muertos olores era un espanto como ciudad y él recorre y saca 17 serigrafías de cárceles del imperio romano que ya están abandonadas totalmente abandonadas vamos hablando de la época de Augusto de la época de Constantino de los Tiberios etcétera etcétera fíjense acá cuando está todo el espacio organizado como lo organiza él es una turbulencia donde se coinciden instrumentos de tortura y sombras de lo humano que no lo vemos por ahí un ventanuco que parecería conectar con un patio donde pudiera haber naturaleza o un árbol y podemos seguir investigando otras obras que no lo vamos a hacer y en él está el número el número de oro en esa obra está el número de oro está la secuencia Fibonacci exactamente bueno él anticipó como nadie lo que son las metrópolis del siglo XIX del siglo XX del siglo XXI cuyas dos grandes patologías son la violencia y la soledad ahí está piranizando por eso nosotros decimos que para ser educadores ambientales tenemos que ser piranesianos debemos ser piranizianos y que quiere decir piranizianos como educadores ambientales tenemos que tener la lógica de la anticipación anticiparnos al suicidio colectivo que va a venir que es hijo de esta época de la modernidad de la conquista de la colonización de la del capitalismo y la filosofía occidental de la racionalidad cuyos padres fueron fundadores estos que están acá y empezar a pensar a construir una filosofía latinoamericana y tenemos un origen en Freiburg de los medios de las casas este es el paradigma que domina que nombraba hoy la compañera mecanicista determinista disciplinar unidad tras efecto matematizando en función del mercado este es otro pintor latinoamericano al que amamos y fíjese la desesperación de esta mujer cuando ve ese paradigma que nos domina este es Botero el de las gorras pero que la pinta que pinta esa otra más y el paradigma mecanicista que ha producido la crisis ambiental y que nosotros de la educación ambiental debemos desmontarlo es una visión fragmentada del mundo del ser y estar en el mundo un día de clase es el paradigma mecanicista matemática recreo lenguaje recreo historia recreo música y a la casa y nada tiene que ver con nada todo desconectado con nada dije Parménide el ser es y el no ser no es no no el ser es decía Parménide el ser griego nosotros somos los otros los no griegos esos bárbaros no son negaba a los otros como los europeos nos negaron a nosotros a los indios que no teníamos agua que somos hoy subdesarrollados atrasados y que tenemos que modernizarnos según quieran ellos el ser es y eran esclavistas como Aristóteles en el texto el jefe era un esclavista que mamá mía el esclavista del jefe el desconocimiento de la otredad el pensamiento único en política y economía acá está el hilo conductor que nosotros desde la educación ambiental tenemos que desmontar que nace en aquella metafísica platónica que está en la relación de separación sujeto objeto la red extensa de la que habla Descartes es la naturaleza crucificada y matematizada que la vamos a convertir en recursos y volumen según la idea que nos dio Galileo que la naturaleza se expresa con lenguaje matemático vos sabés que nunca en la flor vi un número este Galileo está acá acá y la lógica de mercado otra cosa la modernidad metafísica Platón se va al mundo de las ideas Aristóteles se va al motor inmóvil Descartes se va a la razón los economistas que crean el capitalismo Locke Bacon se van a la mano invisible del mercado siempre huyen de acá ¿saben cómo se llama esa huida del acá del real allá para allá explicar lo que hay acá? se llama metafísica la modernidad es metafísica no comprende el real complejo que está acá terminamos esa racionalidad económica es una verdadera irracionalidad que es la lógica del mercado produce esto que ustedes ven que es la exclusión y la pobreza y el reconocimiento del otro la diversidad la diferencia la coexistencia de pueblos distintos cosa que en Argentina no se acepta que haya pueblos diferentes sean mapuches o sean coyas o sean guaraníes que también fueron muy perseguidos en la década de la venta cuando se pusieron a la construcción de la represa sobre Paraná y esta racionalidad del capitalismo neoliberal considera a la naturaleza como una cosa cindila una mercancía una mera canasta de recursos esto es lo que nos pasa que es el latifundio genético y este es el otro y con esto vamos a terminar Goya es de Saturno que se está comiendo a sus hijos y dice con qué fricción son las fruturas negras que tenían en su casa y que ahora están en el trado y es lo que hace ahora el neoliberalismo se come a sus hijos a la naturaleza y a las culturas y nosotros tenemos que adelantarnos a eso y reconstruir y reconstruir el saber para construir un mundo diferente y para eso hay que saltar muchos obstáculos el helenocentrismo occidentalocentrismo el desconocimiento de la opredad la filosofía la filosofía eurocéntrica que no considera otra filosofía que no sea la europea y para eso para eso tenemos que saltar muchos obstáculos que son difíciles Guillem decía acérquense al borde los invitaba a los que los acompañaban que estuvieran en el borde entonces le decían no tenemos miedo entonces Guillem obstinadamente sostenían acérquense al borde y ellos decían no nos vamos a caer y ya cansados pero acérquense al borde carajo y ellos se acercaron a ellos y él nos empujó y ellos y ustedes volaron aplausos 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 aplausos